Cuando quemaban un muñeco para despedir los carnavales en Sabana Larga, Atlántico, tres personas, entre ellas una niña de cinco años, resultaron heridas. Según testigos, un desconocido lanzó un objeto al fuego, lo cual generó una explosión. El incendio se registró en la plaza de Sabana Larga, Atlántico, cuando varios habitantes quemaban un muñeco de tela para despedir los carnavales. Cuenta Ángel Oñate, quien se encontraba en el lugar, que un desconocido lanzó un objeto que originó la conflagración. Cuando es que el man de la moto pasa por encima de la candela, tira lo que es entre el muñeco y se devuelve. Cuando se devuelve, pisa el muñeco y bota la candela, la llamará. Tres personas resultaron quemadas, entre ellas una niña de cinco años. Se quemó en el rostro y parte del bracito. Según testigos, las llamas que salieron de este lugar alcanzaron hasta siete metros de distancia y que por eso quemaron a las personas que iban pasando por esta zona. Uno de los tres heridos fue dado de alta, mientras que un joven de 20 años aún permanece internado en el hospital local y la niña de cinco años debió ser remitida a una clínica de Barranquilla. Está en un estado delicado. La niña hoy tiene quemaduras de segundo grado en el rostro, gran parte de su cara. Las autoridades iniciaron una investigación para capturar al responsable del hecho. ¡Gracias! ¡Gracias!